hola amigos como están bienvenidos a mi delicioso mundo cocinero hoy prepararemos un bizcocho super esponjoso fácil de hacer y con muy pocos ingredientes si aún no estás suscrito a mi canal te pido que te suscribas y aprietes la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un vídeo nuevo para preparar este bizcocho necesitaremos los siguientes ingredientes 6 huevos un poco de grau y a la vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.